Les caigo en la verga pero todos los videos ven No, 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 no les falta ni uno No, no, me están chingando la... Sí, llegamos a esta aventura, mis amigos Llevamos llegando a lo que es la Ciudad de México La Ciudad de la Eterna Delincuencia, el Terro Smog Y pues ahí está, en la parte de atrás mía Lo que es el Autódromo Hermano Rodríguez Y pues ya llegamos Vamos a ver cómo nos va Y vamos a iniciar esta bonita aventura para todos Pues así es, mi gente, vamos a empezar esta bonita aventura Ya está accesando la gente aquí En este lado Pues prácticamente llegando al Autódromo Hermano Rodríguez Vamos a ver qué tal nos va Suena bien, se ve bastante interesante esto Hay muchísima gente ya aquí De hecho el estacionamiento está súper económico 25 pesos No, no se ve manchado Sí se ve mucha, mucha gente ya Alistándose el día de hoy Y pues Vamos a ver cómo vivimos esta aventura Hoy en el ADC, señoras y señores Se ve que está de lujo Nosotros por obvias razones Accesamos por otra puerta Ahorita donde estamos pasando es el acceso principal Y pues Vámonos a ver qué tal nos va Estamos por llegar a la puerta Sí, señoras y señores Ya se está viendo el movimiento de la gente Que viene al ADC Y pues ya estamos a punto de llegar Nosotros nos citaron de este lado Que es en la puerta 6 Vamos a ver dónde vamos a hacer nuestro ingreso el día de hoy Hay bastante gente A pesar de Pues de que no es una hora tarde Hay bastante gente ya Y pues ahorita les voy a hacer una toma De donde Pues vaya Cómo se está viviendo Como ven ya hay bastante gente en esto Se va a ver Que se va a poner de pelos Todo lo vamos a tener Vamos a subir el audio Que viene en este programa Y vamos a ver qué tal nos va De hecho muchas obras de arte Aquí se ven en el ADC Banda Adentro vamos a ver Ahorita les estoy dando un previo De lo que es la parte de afuera Ya nada más que lleguemos allá adentro Les vamos a hacer un previo También de lo que se va a vivir allá adentro Pues para que nos sigan Y vienen más, más cosas para ustedes Pues Aquí ya vamos camino a la entrada Porque que creen Que donde había entrado No era allí Prácticamente Pues la entrada general Nosotros entramos por otro lado Y ahorita vamos a ver Qué tal nos vamos Ir a por Río Churubusco Tenemos que llegar de ahí Ahí entramos En prácticamente otra entrada Como ven ya la gente Ya está accesando A este bonito evento Se ve que va a estar masivo Y pues Vamos a darle A ver qué tal Nos va Y ahorita grabamos Cuando estemos en la entrada Pues señores y señores Después de haberles puesto El recorrido que caminé a lo vil Pues ya estamos aquí adentro Llegamos al ADC Sí señor ¿Qué anda? Ahí está Vamos el Goliath De hecho esto sí Se llama el camino a la felicidad Señores Estamos llegando Ya lo que se alcanza a ir ahí Es el audio Es carajo el ajo No dirían por ahí Ahí van los carritos Donde me van a pasear Y donde voy a ir a vender agua Buenafón Ahí se ve ya la Pinche pirámide O no sé cómo se llama esa madre La de esa La de la fortuna La de la fortuna El que adoro Es Stan Es mi vida Lo amo Ahí puedo vivir yo si quiero Todo el pinche día Todas las horas Aquí no hay un prostíbulo O algo así A ver O bar O sea que se la pelaron Son señoras No van a venir muchas Y pues estamos llegando aquí Carajo el ajo Mamen banda Llegamos Olviden el stand del búho Olvidenlo por completo Miren nada más Qué hermoso Miren 2X Lager Dios mío Nada más lo ve Me da sed Es el stand más bonito Y más hermoso Que he visto Más si regalan chela Los voy a amar 2X Lager Y señoras y señores Este merece que lo grabemos Así de ladito Señoras y señores Qué les puedo decir cabrones No Mamen No mamen Neta Esto en vivo Si en las fotos Se ve impresionante Esto Esto es impresionante Señores Wow El equipo lineal Wow Es increíble Señores Esto Creo que en mi vida Me imaginé Estar en un lugar así Wow Simplemente increíble Señores Es algo impresionante No mamen Estoy hasta llorando Cabrones No mames Tienen que hacer Y todo lo que es Lo del cardioide Ahora sí Aquí hay de todo El cardioide Es cuando pones Al revés Las bocinas Para que no haiga El rock beat Entonces todo esto Se arma Dos semanas antes De armar Marca L Acoustic Doble 18 Cada bafle De este Sale como En unos 700 mil Pesos Entonces Chécate Son pasivos Y la Todo lo que es La amplificación Está aquí en medio Que es la que está tapada Así es Pero chécate Cómo tenemos El sistema cardioide Atrás De Tenemos otros graves Atrás Cierto Entonces ve Ahí está el cardioide Y a ver Al rato Cómo se escucha Canta madre El monitor Mezcladoras El master Es la que controla Todo 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 Ah Si es cierto Ahí está O sea que aquí Están los mejores Ingenieros de audio En esto Y todos son gringos Nadie habla español Entonces tengo que hablar inglés Ok No hay problema 12 pulgadas Cada uno Se meten 26 Y hasta 32 Por lado Su madre Allá de aquel lado Hay bocinas No Todo lo que es De cámaras Son a VIP Son a VIP Son a VIP Ok Aquí están las cámaras Esto se va a grabar Son cuatro sistemas Se le podría llamar No No, cinco De este lado Ese escenario Se ve impresionante Esos amplificadores De las 12 De las LA 12X Esta es su amplificación ¿Cuánto vale un amplificador De esos? ¿Cuánto vale un amplificador Esto es carnal? Sí carnal Ni idea Yo pensé que iban a meter Pibis 800 Pues esta madre Unas vacas ¿No? Es lo que te digo Gracias Esa cámara Se ve con madre Estos de PRG Son medio mamones No mames Esta es la zona VIP Y de hecho les ponen un sistema alineado Exclusivamente para ellos Aquí va la crema innata Aquí nos vamos a encontrar al Yulay Al escorpión Al después ya nos metemos Va, esa voz me agrada Y aquí Todos los homens Aquí el pueblo Y a pesar de eso Fíjate no quedan tan lejos Incluso veo que la zona VIP Es un poquito diferente Claro 1, 2, 3, 4 Se ha acabado acá No hay más Claro No hay más Claro Otro pinche día No hay más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!